Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Los principales servicios que se dan es la inscripción de nacimientos, matrimonios, uniones convivenciales y de funciones. Además, tenemos la posibilidad de, o sea, realizamos declaraciones juradas, de concubinato, de domicilio y algún trámite que pueda llegar a solicitar la ANSES. También hacemos actas de extrañas jurisdicciones de otras localidades. Se puede hacer la solicitud de partidas online, hay una solapa donde pueden ingresar, hay un formulario para completar, es muy sencillo. La pueden solicitar vía online, o sea, se manda el acta digital por medio de un correo electrónico, o la pueden retirar en cualquier delegación de la provincia más cercana, en formato papel, con el sellado correspondiente y demás. También tenemos el servicio de actas bilingües, que solo lo usamos para la traducción de español e italiano. En vez de pagar un traductor, le hacemos el formulario a nosotros acá, que le sirve totalmente, es totalmente legal. Y bueno, eso también lo presentan en el consulado, después ya queda por parte del ciudadano para terminar el trámite. Eso está todo explicado dentro de la página. La página es registrocivil.rionegro.gov.ar. También se puede hacer todo tipo de consultas a través de la página por un profesional que en el día va consultando y se les va respondiendo las inquietudes del ciudadano. La página es registrocivil.rionegro.ar.